Es que distintos países han firmado una suerte de acuerdos de seguridad con Ucrania. Un acuerdo de seguridad es, digamos, un acuerdo en el que se le prometen y se comprometen una serie de esfuerzos en favor de Ucrania, fundamentalmente, ¿no? Por supuesto, países nórdicos, el propio Reino Unido, determinados países de Europa Central ya los han firmado, son los países quizás más interesados y más activos en el apoyo a Ucrania. Y luego hay otros países, pues, que, bueno, pues somos más lentos para todo esto. Además, recordemos que Ucrania ha auspiciado las conferencias de paz en Suiza, a las que invita a diversos países, a las que nunca invita a Rusia, lo cual, pues bueno, permite ver el apoyo que recibe Ucrania, pero nos permite ver que no es un evento con probabilidad de generar una paz, porque Rusia nunca está invitada, ¿no? Es una iniciativa diplomática un poco, en fin, no sé, para cerrar filas y obtener apoyo, entiendo, político internacional. Pero, bueno, ¿el asunto cuál es? Que ese acuerdo, en el caso de España, ¿qué supone? Supone que vamos a garantizar que se va a seguir tratando a heridos ucranianos aquí, especialmente en el Hospital Central de la Defensa. Ya sabéis que España, desde que empezó la guerra, pues se hizo un esfuerzo con todos sus problemas, porque no es sencillo. Pero sobre todo a nivel micro, o a nivel macro, mejor dicho, sí, más bien a nivel macro, pues hemos logrado darle un buen tratamiento a mucha gente que vino a España con lo opuesto, ¿no? Y os recuerdo, por ejemplo, tenéis un artículo muy interesante de la ayuda española a Ucrania al comienzo de la guerra, que sí hizo un esfuerzo de Estado muy grande, con la Guardia Civil, Policía Nacional, delegación del gobierno, particularmente en Cataluña. Tuvo un papel muy importante la delegación del gobierno en Cataluña. Y gracias a todo ese esfuerzo, pensad, por ejemplo, que se desarticularon bandas de prostitución entre los refugios ucranianos. Es decir, había gente que venía a aprovecharse de mujeres ucranianas, fundamentalmente. Se logró darle un tratamiento bastante bueno a los soldados heridos que venían a España, porque pensad que los primeros soldados heridos ucranianos que vinieron a España se hizo de una manera improvisada, vinieron en coche. Es decir, prácticamente desde Polonia hasta España en coche, en unas condiciones de salud malísimas. Luego eso ya se ha estandarizado, no sé exactamente cómo procede. No sé si se hace por aire, por mar o por tierra. Entiendo que se hará por aire, no a través de aviones medicalizados que viajen a Polonia, sería lo más normal. Muchas gracias, por cierto, a Rammstein por esa suscripción. Goida para ti, aunque hoy no tenemos goida. Así que si tienes a alguien plantear una pregunta, intentaré respondértela como mejor pueda. Pero bueno, ese es el asunto, que España ahí ha hecho un esfuerzo. Entonces, ¿a qué nos comprometemos? A seguir tratando a sus heridos en el Hospital Central de la Defensa, pero también derivándoles a centros hospitalarios de toda España. Segundo, pero no menos importante, a seguir adiestrando personal ucraniano. Nadie sabe a cuántos ucranianos realmente adiestramos, pero bueno, se asume que la cifra actual es de unos 4.000. Bueno, pues eso supondría garantizar que por lo menos España, cada X tiempo, genera 4.000 hombres, que te pueden servir para montar una o dos brigadas, ¿no? Pues bueno, eso a Ucrania obviamente le ayuda, ¿no? ¿Qué otro aspecto encontramos? Muy importante, como no puede ser de otra manera, pues el de la provisión de armamento. Y aquí ya vienen las claves, es decir, España por ahora está dispuesta a proveer determinadas cantidades de munición. Parece que no son muchas, ni sabemos a cambio de qué. Ya sabéis que España va a entregar una serie de misiles, no sistemas, misiles patriota a Ucrania, y todo apunta, o mejor dicho, todo apunta, no, hay indicios que nos permiten pensar que, porque la noticia es todo de la misma semana, que a cambio de que España entregue ese armamento a Oesia, una empresa española, se le va a dar un papel en la fabricación de misiles patriota en Europa, porque se quieren poner una serie de plantas en el viejo continente, ¿no? Por lo tanto, esa es un poquito la clave de los acuerdos. Armas, asistencia sanitaria y adiestramiento para Ucrania. Yo creo que esos son los pilares, ¿no? A partir de ahí yo... Ah, bueno. Esperad, y aquí hay otro tema, aquí hay otro tema de cooperación, que este... este... este tiene mucha amiga. Son dos interconectados. Uno es la persecución de criminales. Recordemos que en España no hay una comunidad, y yo, de hecho, tuve la oportunidad de verlo en persona, ¿no? Bueno, yo estuve una temporada trabajando para aprender inglés en restaurantes ingleses en España, ¿no? Cuando era muy jovencillo. Aunque yo siempre he parecido viejo, la verdad. Pero bueno, cuando era joven, hace... no sé, o sea, hace 10 años o así, pues... ¿qué había junto a la comunidad inglesa? Pues había rusos, ¿no? Y había magnates rusos, y veías, pues, mucho coche caro, mucho tal... Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, toda esa gente tiene... pues, viviendas por ahí adquiridas, parece ser que en muchas ocasiones con dinero de dudosa procedencia, aunque, bueno, entiendo que la comunidad rusa no tiene el mismo tamaño que llegó a alcanzar hace 10 años, justamente, antes de la crisis en Crimea. Pero claro, ahí puede haber criminales. A eso voy. Entonces, puede haber colaboración entre la policía española y la policía ucraniana en ese sentido. Pero hay otro punto... que este es interesante, porque implica cooperación en materia de inteligencia. Claro, eso es muy difícil. La cooperación en materia de inteligencia, para quienes hayáis leído... no hayáis tenido la oportunidad de leer mucho de este asunto, es... bastante... curiosa, peculiar. Depende enormemente de la... de lo que aporten las partes y de la confianza entre las partes. Es decir, cuando hay cooperación en inteligencia tiene que haber un quiz pro quo. Yo te doy, tú me das. Entonces, de eso va a depender lo engrasada que esté y cuánto se comparta. A veces, pues, por motivos políticos se comparten piezas de información, de inteligencia y tal. Ahora, en lucha contra propaganda rusa y tal, entre comillas, así en sentido amplio, ya hay probablemente cooperación. Yo creo que a nivel del Departamento de Seguridad Nacional Español ya se hacen cosas de estas, ¿no? Pero, hay otra cosa. Para mí le hace... es lo que le da el toque... el toque chulo. Y el toque chulo para mí es África. Es decir, África es un escenario secundario en todo esto, pero está ahí. Y, de alguna manera, Ucrania, como ya han apuntado, pues, allí donde va Rusia, va Ucrania. Es decir, les quieren plantear una resistencia frontal en todas partes. De hecho, ya sabéis que hemos visto ataques de ucranianos sobre los rusos, justamente en el marco de esa guerra que se está produciendo dentro de Sudán, si no recuerdo mal. ¿No era Sudán? Creo que sí. Espero no estar liándome, que capaz soy de liarme. Entonces, el punto es ese. ¿Qué información de inteligencia se puede compartir sobre el despliegue del cuerpo africano-ruso, el Africa Corps, en África, justamente? En todos esos países que paran los intereses españoles son importantes. Entonces, al margen de los acuerdos, es decir, ¿qué puede hacer España, a mi modo de ver, para aprovechar la coyuntura que tenemos? Ya sabéis lo de siempre, el ideograma chino que expresa crisis se compone de dos elementos. Uno que expresa oportunidad y otro que expresa amenaza. Es decir, que las crisis en el fondo son eso, son oportunidades y son amenazas. Y hay que saber aprovecharlas. El entorno internacional en el que los movemos es una amenaza. Para España hay problemas, obviamente, pero también puede haber oportunidades. ¿Y por dónde creo que se debería tirar? Hay unas cuantos ámbitos que son para planteárselos. Uno, al margen de cooperar con Ucrania, que a ellos les puede interesar hacer algo contra los rusos en Mali, en Níger, en distintos países donde están desembarcando de alguna manera, puede estar sobre todo en materia de industria de defensa. Es decir, ahora mismo el sello probado en combate en Ucrania, ese marchamo puede darle un relumbrón a cualquier producto que no tiene de manera natural. Y en ese sentido, pues el enviar pequeñas cantidades de materiales para que puedan obtener ese sello, para que puedan ser probados en combate, puede ser una manera muy interesante de ganar prestigio internacional, de obtener fama para determinados productos. Y una estrategia en ese sentido sería interesante. Por ejemplo, material español que ha funcionado bien en Ucrania, hombre, hay uno que es muy destacado por encima de cualquier otro. Y ese material es el mortero, creo que es de NCGS o no me sale ahora bien el nombre, bueno, el alacrán. El alacrán es un mortero español que está muy bien pensado. La clave de ese sistema del alacrán está en su peseta. La peseta es el contrapeso del mortero, ¿no? O sea, ese platito que tiene el mortero abajo. De hecho, bueno, os lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Porque esto es importante. NTGS, efectivamente, ¿vale? Y la verdad, esta es un arma que si me dejan, vamos, me gustaría muchísimo hacerle un reportaje. Entonces, ahí la tenéis, ¿no? Vale, es la clave de todo este sistema, lo que lo diferencia este sistema español de cualquier otro es la ingeniería de su peseta. Es esto de aquí. Os lo voy a poner así un color, bueno, ¿qué más da? El azul me vale, ¿vale? Es esto de aquí. Porque este es, y también, obviamente, la ingeniería de esta suerte de grúa y todo eso, ¿vale? Y el software que tiene y todo eso. Tiene varios detalles muy interesantes. Pero, ¿cuál es la clave? Es esta peseta. ¿Por qué? Porque esta peseta hace que tú puedas asentar la pieza en cualquier lugar, desde un vehículo. Entonces, ¿qué me permite este sistema? Este sistema me permite instalar el alacrán en cualquier vehículo, cualquier vehículo de cierto tamaño, pero se ha instalado hasta en bugis. Y fijaros que me permite tener aquí un contenedor de munición, fijaros, por ejemplo, 3, 4, por 1, 2, 3, 4, 5, pues son 20 proyectiles de mortero pesado en un lado y 20 en el otro. O sea, 40 proyectiles en un solo vehículo. Es una cantidad de munición que está muy bien, ¿vale? Por tanto, de entrada yo que obtengo, obtengo un, digamos, un vehículo, un mortero pesado que es móvil porque lo puede instalar en cualquier vehículo, el retroceso no lo absorbe la suspensión del vehículo, lo cual es caro, lo cual daña al vehículo. El retroceso lo absorbe el suelo a través de esa peseta, vamos a decirlo así, especial que han diseñado ellos. Por tanto, es un diseño que se puede adaptar a cualquier vehículo barato, que te ofrece mucha movilidad, que te ofrece una cantidad importante de munición, que es sencillo, es decir, este mortero no penséis que va a disparar nada mágico, ni fuegos electrónicos, ni nada del otro mundo. Es un mortero normal, barato, asequible y muy móvil, al contrario que otros tipos de morteros. Este mortero lo despliegas en muy poco tiempo. ¿Y cómo introduces los datos? Porque encima este mortero está automatizado, no tiene que ser la habilidad de un tirador para ajustar ahí una serie de manivelas y que el tiro dé donde tiene que dar, sino que es todo automático. Entonces, tú tienes aquí esta caja, ahí la veis en... A ver si... Vale, quiero ampliar un poco el tamaño, os lo voy a poner en rojo. Vale, entonces tú tienes aquí... Ahí está. Tú tienes ahí esa caja, la abres, metes los ojos aquí, como si fueran unos prismáticos, ahí arriba, metes los ojos. Al meter los ojos ahí arriba, tú que vas a ver el ordenador y al abrir la tapa de debajo que vas a tener un teclado. Esto que es muy ingenioso porque en vez de tener un súper contenedor estandarizado, rugerizado, es un sistema que estaba siempre cerrado, herméticamente, y que tú al abrirlo pues tienes acceso a un ordenador. Un ordenador que no se come el polvo, no se come nada porque va siempre cerrado. Entonces tú metes ahí tus ojos, ves el ordenador, abres la tapita y tienes el teclado y ahí le metes la configuración tipo de munición que vas a introducir, ritmo de disparo, ángulo, lo uno, lo otro y lo de más allá que tú hayas calculado y disparas. Entonces, por ejemplo, esta pieza acepta tanto morteros de 120 como de 81 milímetros. Por tanto, mortero medio y pesado. Esto es una pieza que te da muy buen servicio porque se despliega muy rápido.